Hola GigiPlayers, en este video estaremos jugando a Baldi's Basic in Education, el videojuego de profesor malvado que te intenta atrapar mientras vas corriendo en una pinche pi de escuela. Exacto, y tratando de recolectar 7 cuadernos, mientras nos ponen otros obstáculos y otros jumpscares muy difíciles y complicados. Muchas gracias a todos los suscriptores que nos apoyan y se han suscrito al canal. Gracias por todo, se termina Gigi. No, muy bien, vamos a comenzar, vamos a ver de qué trata este gameplay. Gigi nunca se termina. Muy bien, comenzamos con el gameplay, aquí está Baldi's dándonos la introducción a su juego. Baldi's Basic in Education and Learning. Aquí dice modo historia, recolectar los 7 cuadernos, mira la cabecita de Baldi's. Ahí está, nos está introduciendo a su escuela. Ahora, aquí tenemos nuestro primer cuaderno, hay que resolver, 4 más 5, 3 más 6, 6, 4 menos 8, menos 4. ¡Mira la bocita como una muñeca! Está muy gracioso este modelo de Baldi's, de muñecito Baldi's. Vamos al otro. Aquí es el modelo original, sé que no te compito. Vamos al otro, Salo. A ver, a ver, siguiente operación, 5 más 9, 14, 6 más 1, 7. Aquí, ese es el problema con Baldi, porque hay operaciones que no se pueden resolver a menos que tengas algún mod. ¡Mod! Exacto. Después vamos a ver si se puede hacer este mod de Baldi para poder lograrlo. Este video está patrocinado por el COVID. ¡Qué COVID! Muy bien, vamos a recolectar esta moneda ahora. A ver, ¿qué pasó? Ya nos atrapó Baldi. ¡Biche! Por estar nopseando. Nuevamente, vamos, vamos. Ahí está. Baldi dándonos nuevamente la bienvenida. Entramos al salón. Otra vez, hacer alguna operación matemática. 2 menos 3, 1. Menos 1, 7 menos 2, 5. 0 menos 2, menos 2. ¡Wow! Existe. Está feliz Baldi. Claramente, después dice que mientras más vayamos contestando mal, más enojados se va a poner. Pero así es inevitable no contestar mal, porque así está el juego programado. 8 menos 0, 8. 1 más 5, 6. Y aquí el error. Escucho cada puerta que abres. ¡Pinche puerta! ¡Bin! Baldi enojado. ¡Baldi en poder! Podemos escucharlo cuando azota su reglita. Significa que está cerca. También el director nos puede atrapar en ciertos momentos. O la niña que brinca la cuerda. Nos va a ir deteniendo y haciendo perder tiempo. El problema de este juego siento que es que las paredes están muy similares, ¿no? Está como laberíntico. Así es. Amiguitos. Mira, mira, ahí viene. Mira la niña. Ay, no pasa si es perder el tiempo la niña estúpida. Sí la conoces. La niña 2D. Mira el cabellito. Bueno, ya brincamos cinco veces. Ahora vamos a escapar. Te ibas a decir una moneda. Mira, mira, esto de pasillo, ¿por qué estar así? Está empujado. Un muñeco. Ahí viene. Ah, ahí viene este. Ay, sí, nena. Amiguita. Deja de cantar y ayuda a Baldi. Ayuda al gatito a conseguir su pollo. Pues sí, como verán ahorita nuestro récord ha sido dos cuadernos nada más. ¿Cuál crees que sea nuestro récord de libretas? Cuadernos. Yo creo tres. O dos. ¿Tú cuántos has hecho el récord? Cuatro o cinco más o menos. Ah, sí ha habido personas que han pasado todo el juego así con Baldi. Muchísimas. ¿En serio? Yo pensé que solo con mods. Casi todo el mundo. Mira, mira, ya nos volvió a atrapar. Bueno, pero es que esas personas ya le tienen más práctica jugando. Y menos miedo. Es que nosotros apenas comenzamos. No, yo ya tengo tiempo. Ah, pues la próxima vas a jugar tú. ¿No? Sí, tú vas a jugar. Tú vas a pasar todo el Baldi. Ahora te me pones a grabar. Ahora te me pones a grabar y a pasar el Baldi. No, yo no voy a grabar ni. A ver, uno menos seis menos cinco. Siete más cuatro. Once. Mira, cuatro más uno, cinco. Mira, la botella. El Baldi. ¿Quién pensaría que este Baldi es un malvado maestro? Muy sorprendente. Vamos nuevamente a la otra habitación. Ahí está. Vamos a ver. Ocho más tres, once. Tres más tres, seis. ¡Ah! De hecho, pues ya todo mundo, o todos los gamers o youtubers, se han intentado resolver poniendo aleatoriamente estos números, ¿verdad? Pero ninguno es correcto. Porque les digo que así está diseñado el juego. Lamentablemente. A menos que tengamos algún mod para que las operaciones sean uno más uno, o cero más cero y cosas así. Vamos a ver. Vamos bien. Ya tenemos, bueno, lo básico. Dos cuadernos. Ahora vamos a esta puerta. Hay un globo terráceo. Esto que es un candado. ¿Para qué nos podrá servir el candado? ¿No será para bloquear a Baldi o la puerta? Será. Ahí viene, ahí viene. Se bloqueará. Tendremos que ver. ¡Ah, mira! Otro cuaderno. Vamos, vamos. ¡Ah, bien! El problema es que ahí ya venía Baldi. Nueve menos seis, tres. Uno menos uno, cero. Uno menos cuatro, menos uno. Vamos, vamos, vamos. Hay que correr. No se apura esto. Hay que correr, correr, correr. Porque viene Baldi. Nos va a atrapar. Tengo miedo. Mucho miedo. Porque Baldi ya estaba muy cerca. ¡Ay, viene! ¡Me hace falta! ¡Qué miedo! ¡Ay, no puede ser! Vamos nuevamente. Otra ronda. A ver, nos vuelve a saludar el malvado Baldi. Una libreta rosada. Cuatro menos cinco, menos uno. Siete menos cero, siete. Nueve menos cero, siete. Estas están muy sencillas. En realidad, todas las operaciones de Baldi son muy sencillas. A excepción de esas que no se pueden resolver, obviamente, con nata. Pero de ahí en fuera, pues, el juego está fácil. Pero ya para quien se lo sabe de pieza a cabeza. Cero menos uno, menos uno. Cinco menos uno, cuatro. Y aquí el error. Bien, ya para quien se lo sabe de pieza a cabeza. El mapa, se podría decir, de la escuela. Pues, obviamente, ellos ya saben la ubicación de los cuadernos. Creo que nunca cambia, ¿verdad? No. ¿O es aleatoria la ubicación de los cuadernos? Nunca cambia. Ah, entonces ya las personas ya saben la ubicación de los cuadernos. Y también ya saben, yo creo, el recorrido que hace Baldi. ¿Cómo escapar de él? Tendremos que seguir practicando. A ver, ahorita hasta dónde podemos llegar. Necesitas descansar. No nos ha salido el director, de hecho. Vamos bien por esa parte. Porque el director nos detiene quince segundos en la dirección. Es como quince horas. Y esos quince segundos son muy cruciales. Porque Baldi sigue avanzando. Ese nunca se detiene. Entonces, a ver, ¿esto qué es? Un teléfono. Ese teléfono, ¿para qué servirá? Ese que está ahí en la pared. ¿Para qué servirá ese teléfono? Para que haga pie. Bueno. Ahí viene, ahí viene el director. Ahí está este otro cuaderno. Vamos. Ah, acá raro. Trece, ocho más cinco. Ocho menos cinco, tres. Y ocho más dos, diez. Muy bien. Está muy fácil. Vamos. Ahora sí. Creo que vamos. Llevamos buen ritmo. Buena racha. No se ve Baldi por aquí. Tampoco el director. Parece que... Ah, se viene la niña moribundo. Hay que brindar cinco veces. Cuatro, dos, cinco. Ya, ya. Adiós, niña. Vete. Muy bien. Ahí viene el director. Ahí viene el director. Ah, nada nos detuvo. Paola, tía Paola. Llevamos tres cuadernos. Vamos bien. Ahí está otro. Un cuaderno negro. Cuaderno, tío. Seis menos tres, tres. Siete más seis, tres. Cuaderno. Cinco más cinco, diez. Listo. Perfecto. Así es. Ahora. Ya, mira. Cuatro cuadernos. Solamente. Ahí viene, viene, Valdi. Ahí viene, viene. Ay, no puede ser. Ya nos detuvo este asqueroso. Ay, no, 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 no. Ahí viene. Ahí viene. Mira. Ahí viene. Ya nos atrapó. Ay, no. Esto es muy imposible. Muy bien. Vamos con otro capítulo. Modo historia. Nuevamente, Valdi nos está dando la bienvenida. Valdi Píxeler. Aquí tenemos cuaderno rosa. Vamos a ver. Cuatro. Cuatro. Tres. Más siete. Diez. Más menos dos. Hasta aquí. Vamos bien. En realidad, no hay forma de responder correctamente. A estas preguntas de las que están como que muy revueltas. A menos que tengas algún mod. Pero pues eso. Si encontramos el mod, nosotros lo subiremos al canal. Aquí en JJ. Ay, por cierto. En la nueva actualización del bebé que salió, pronto lo subiremos. Seremos los primeros. Ah, sí, el bebé. Ya se viene el gato tenebroso del bebé de amarillo. Aquí lo verán en JJ a primera fila. En el estreno, antes que nadie. Nos van a dar los permisos como somos tan fans. Incluso nos van a dar nuestro juego favorito. El bebé. Permisos exclusivos. Bueno, necesitamos descansar. Llevamos dos cuadernos. Ahí va el director. Bien, el director nos va a atrapar. A ver. Creo que donde están las puertas azules es donde están los cuadernos. Cuadernos. A ver, llevamos dos cuadernos. Estamos ahora en... Vamos bien. Ahora estamos en modo pro. Cuatro, once. Exacto. Vamos. Vamos acá. Estamos en modo pro, eh. Exacto. Modo pro. Esperemos llegar a los siete cuadernos. Creo que son pocas las personas que han logrado llegar a los siete. Bueno, ya tienen mucha práctica nosotros. Son muchísimas las personas. Gracias por arruinar. Muy bien. A ver, espérate, espérate. A ver, vamos a ver. Ahora es un cuaderno amarillo. Está muy corto el video, ¿no? No, vamos bien. Menos uno. Cero. Ahí va bien. Pache. Mira. Dice que el baldí se enoja cada vez. Se vuelve más molesto mientras más respondo mal. Ahora en estas puertas. Vamos aquí caminando. Y ahora aquí la del comedor. Por ahora no. Ahí mira, se ve que algo pasó. Una sombra tenebrosa. ¿Pero qué fue el director? Ah, cuando no es el director es la niña. El otro que... Ah, ¿esa calceta qué hace? Ese calcetín. Sí, nada más que te transporta hacia Baldi. Ah. Ocho, diez, siete, no es el siete. Sabe cuando ya tiene las seis libretas o siete. Ese calcetín. Se pone tenubrosa. Ah. Muy bien. Y ahí vamos cinco. Es nuestro récord. Cinco libretas. Ahora no vamos a traer Baldi. Vamos bien. Aún no me aprendo mucho el salón de clases. Está un poco laberíntico. A ver. Aquí creo que es la oficina del director. ¿Se parece? Es que este juego pues está un poquito sencillito. Pero se volvió muy popular en su momento. Ahorita ya está medio muerto. Pero nosotros lo revivimos. Ahí viene el director. Ah, mira. Libreta. Cuaderno. Cuaderno negro. De hecho, menos uno, ocho. Se escucha cerca a Baldi. Ah, cero. Muy bien. Vamos a ver. Ojalá podamos escapar del malvado. ¡Va! Ah, el bendecido. No, no. Ya no me faltaba una. No puede ser. Bueno. Me deprimí. Yo creo que hasta acá dejamos este gameplay. Vamos a seguir practicando. Hasta conseguir la victoria con el Baldi este. El malvado profesor. Bueno, pues muchas gracias a todos los que ven los gameplays. Y no olviden de que hagan los comentarios de qué videos les gustaría ver. Qué gameplay les gustaría ver. Así es. Bueno, hasta el próximo video. Nos vemos. Adiós, GG Players. Chau. 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 Gracias.